Perfil deportivo y la cobertura especial de los Juegos Olímpicos Londres 2012 es una cortesía de IRJ Cervis Betsy Rivas e Inmar Enríquez son las dos mujeres que representarán a Venezuela en el levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos de Londres, ambas con una respetable trayectoria en la Selección Nacional, esperan con emoción sus primeras incursiones olímpicas. Feliz y dichosa de estar en estos Juegos Olímpicos, es la primera vez que asisto a unos Juegos Olímpicos y me siento orgullosa de mi país, de toda Venezuela, gracias por el apoyo, bueno a dar todo lo mejor que tenemos nosotros. Bueno primeramente le doy gracias a Dios porque me ha dado la dicha de estar aquí en estos Juegos Olímpicos, me siento muy contenta de representar a mi país Venezuela y de verdad que estoy muy agradecida. Ambas estuvieron en una dura preparación previa que incluyó una base de altura y diversos topes de entrenamiento que le garantizaron llegar a Londres en óptimas condiciones físicas. Muy fuerte, muy fuerte, tenemos ya casi tres meses preparándonos previo a esta competencia, salimos el 22 de mayo de Venezuela y nos dirigimos a Bulgaria en Teteven, nos fue muy bien, excelente las instalaciones por allá todo bien, luego fuimos a Sierra Nevada en la altura, allá duramos 21 días, fuerte también los entrenamientos y bueno después bajamos a Barcelona, ya ahorita venimos de Barcelona, ya tenemos una muy buena preparación y ya 20 días antes es que tocamos un 90%, un 95%, ya estamos trabajando suave con la intención de cuidarnos para estar bien. Las expectativas varían y los planes Ruego de Londres ya comienzan a escribirse para estas atletas. Bueno la idea de esta competencia es primeramente mejorar mis marcas, yo pienso que al hacer una buena actuación, mejorando mis marcas allí todo lo demás llega solo, la competencia muchas veces se presenta de diferentes maneras y ese es el momento que tenemos que afrontar esa situación. Bueno pienso continuar con mi preparación para Ríos 16, los Juegos Olímpicos de Ríos 2016 y bueno yo pienso que con la constancia, el trabajo y la dedicación si se puede llegar hasta allá. Perfil deportivo con el día a día de esta cobertura especial de la 27ª edición de los Juegos Olímpicos de Verano, Londres 2012 I.R.J. Cervis. Somos líderes en la distribución de equipos móviles ZTE para el centro occidente del país. Teléfonos celulares convencionales, smartphones con sistema operativo Android, tabletas, tecnología de punta para las comunicaciones a los mejores precios del mercado. I.R.J. Cervis. Contáctenos a nuestros números telefónicos o visite nuestra página web www.irjservis.net